Ejemplo. En el año 2010, mediante una consulta popular, la ciudadanía de Quito aprobó estar de acuerdo con prohibir los espectáculos que tengan como finalidad dar muerte al animal. Supón que actualmente el 38% de las y los votantes de Quito apoyan al partido B y el 62% apoyan al partido R. Entre las partidarias y partidarios de R, hay un 80% que apoya la aprobación de una ordenanza que permite nuevamente los espectáculos en los que se da muerte a un animal. El 30% de las partidarias y partidarios de B también lo hace. Si se elige una o un votante al azar, ¿cuál es la probabilidad de que esté a favor de la nueva ordenanza? Si se realiza el experimento de elegir una o un votante al azar, el espacio muestral será el conjunto de todas y todos los votantes. El evento cuya probabilidad quieres calcular es F. La o el votante está de acuerdo con la nueva ordenanza. Para calcular la probabilidad de F, considera los siguientes eventos. R. Votante que apoya al partido R. Y B. Votante que apoya al partido B. Como las proporciones correspondientes al 38% y 62% son 0.38 y 0.62 respectivamente, vas a asignar a los eventos B y R las probabilidades siguientes. Probabilidad de B, 0.38 y probabilidad de R igual a 0.62. Por otro lado, la proporción correspondiente al 30% de las partidarias y partidarios de partido B que están a favor de la nueva ordenanza es 0.30 y puede ser asignada como la probabilidad condicional de que la o el votante elegido al azar esté a favor de la ordenanza sabiendo que es del partido B. Entonces, la probabilidad de que ocurra el evento F dado que ha ocurrido el evento B es igual a 0.30. Con un razonamiento similar tienes que la probabilidad de que ocurra el evento F dado que ha ocurrido el evento R es igual a 0.80. Para calcular la probabilidad de F vas a expresar este evento en función de los eventos cuyas probabilidades conoces. Es decir, en función de los eventos B, R, F dado B y F dado R. Para ello, la siguiente representación gráfica del espacio muestral y de los eventos B, R y F te dan la clave. Como puedes ver, el evento F se puede expresar como la unión de dos eventos que son disjuntos, F intersección B y F intersección R. Por tanto, por la propiedad 3 de la definición de probabilidad tienes que la probabilidad del evento F va a ser igual a la unión de la probabilidad del evento F intersección B con F intersección R, que es igual a la probabilidad de que ocurra el evento F intersección B más la probabilidad de que ocurra F intersección R. Ahora solo tienes que calcular las probabilidades de los eventos F intersección B y F intersección R. Para ello, solo tienes que utilizar la definición de probabilidad condicional. En efecto, recuerda que la probabilidad de F dado B es igual a la probabilidad de la intersección de los dos eventos dividido para la probabilidad del evento B y la probabilidad de F dado R es igual a la probabilidad de la intersección de los dos eventos dividido para la probabilidad del evento R. Luego, si despejas F intersección B y F intersección R en cada una de estas igualdades, respectivamente tienes que la probabilidad de F intersección B es igual a la probabilidad condicional de F dado B por la probabilidad de B y la probabilidad de F intersección R es igual a la probabilidad de F dado R por la probabilidad de R. ¿De dónde? Tomando en cuenta los resultados mostrados en las igualdades 14, 15 y 16 obtienes que la probabilidad de F y B es igual a 0.30 por 0.38 es igual a 0.114 y la probabilidad de F intersección R es igual a 0.80 por 0.62 igual a 0.496. Finalmente, con estos valores y la igualdad 17 sabes que la probabilidad de que ocurra el evento F es igual a 0.114 más 0.426 igual a 0.61. Es decir, la probabilidad de que una o un votante esté a favor de la nueva ordenanza es 0.61. Es decir, de cada 100 votantes aproximadamente 61 estarían a favor de que regresen los espectáculos en los que se mata al animal.